¿Cuáles son los diálogos para el congreso IT3R 2021? Un congreso sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana como instrumentos clave en el desarrollo sostenible de las ciudades. Si hablamos de descarbonización, la descarbonización de las ciudades va a jugar un importante papel en esta lucha contra el cambio climático. El papel de los entornos urbanos, de la arquitectura, de los edificios juegan un papel relevantísimo en esa lucha contra el cambio climático. Por lo tanto, el hecho de que España fuera sede de la Conferencia de las Naciones Unidas en el año 2020, finales de 2020, nos recuerda los objetivos del Acuerdo de París, esos objetivos de obtener, respecto a la época preindustrial, un calentamiento mundial que no se incremente más del 2% y que esté en torno a 1,5 grados, como mucho, respecto a esos niveles preindustriales, estando en la Agenda 2030 con los objetivos de desarrollo sostenible y que, lógicamente, existen objetivos de desarrollo sostenible muy claros en materia o relacionados con las ciudades. El objetivo de desarrollo sostenible número 3, que es la salud y el bienestar, en cuanto a que los destinatarios de las viviendas van a mejorar el bienestar y el confort, el objetivo de desarrollo sostenible número 12, ciudades y comunidades sostenibles, el objetivo principal es contener e incluso reducir el gasto de energía, y el objetivo sostenible número 13, que es la acción por el clima, la mejora de las condiciones energéticas de los edificios, que interviene de forma muy relevante en el cambio climático. Por lo tanto, las ciudades están llamadas a por un papel esencial en estos objetivos de desarrollo sostenible y en estos objetivos del acuerdo de París. Un 7% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera son responsabilidad de las viviendas y, desde luego, las ciudades generan una parte muy importante del consumo de energía, está entre el 60 y el 80% del consumo de energía, y la ciudad en total, no solo las viviendas, sino todo el tráfico, esa emisión difusa que constituye el tráfico, pues concentra cerca del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, no tanto la industria, que parece que lo es, sino que son más las ciudades. Por lo tanto, los instrumentos que pongamos en marcha para la mitigación de esta situación va a disminuir en consecuencia el calentamiento global y cumplir esos objetivos. La edificación, bueno, pues la edificación es el 30 o 40% del consumo de energía y ese 7% al menos de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo tanto, el concepto de sostenibilidad tiene que estar plenamente instalado en la construcción y la edificación, la incorporación en todas las fases de la construcción, en todo el ciclo de vida del edificio, no solo en el diseño y los materiales empleados, sino también en las técnicas de la construcción, en la ubicación, que poseen su utilización, cómo se hace para respetar el entorno y generar el mínimo impacto ambiental. Se ha ido consolidando este concepto y esta filosofía y una nueva forma de construir, más eficiente, más saludable, menos agresiva con el entorno, y desde luego que mantenga esa comodidad de uso y la economía también de los proyectos, porque la sostenibilidad no solo tiene que ser medioambiental, sino también económica. Hemos hecho un gran trabajo en el sector y en las administraciones en la búsqueda de ese objetivo de la ciudad climáticamente inteligente, mediante la construcción de un modelo energético urbano sostenible, reduciendo esas emisiones del sector presidencial. Y ahí se han incorporado todos los sectores, la generación eléctrica, la industria, los servicios, el transporte, los distintos agentes de la construcción, los profesionales, la investigación, la universidad, las entidades, como el Instituto de la Construcción de Castilla y León, que velan por implantar estas nuevas visiones en el ámbito constructivo, y luego en una colaboración indudable muy exitosa entre el sector público y el sector privado. Y buen ejemplo está, desde luego, en Castilla y León. Y hemos incrementado, sin duda ninguna, yo creo que se ha incrementado, la concienciación social sobre los beneficios de que el entorno urbano sea sostenible. Yo primero quiero felicitar a todos los agentes de la construcción en Castilla y León, a todas las entidades privadas y también a las distintas entidades públicas, ayuntamientos, que se han ido incorporando con esfuerzo a reorientar estas políticas urbanas desde la óptica de la sostenibilidad. La evolución ha caminado muy importante por la vía de la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbana. Partiendo de un parque de inmuebles en España, en Europa y en Castilla y León, son construidos en su mayoría inmensa antes del código técnico de la edificación. Y por lo tanto, en un porcentaje altísimo sin ninguna norma de eficiencia energética. Mientras que lo que hace, tenemos que fomentar la reducción de la demanda de energía y la sustitución de aquellos edificios, aquellas formas de hacer que vayan en contra de la eficiencia energética. Y ahí hemos estado trabajando en las áreas de regeneración urbana en Castilla y León. Una comunidad muy avanzada en materia de regeneración que se dotó de la primera ley específica de regeneración que modificó ya hace muchos años el reglamento de urbanismo para incorporar las políticas de rehabilitación, regeneración y la regulación urbana en la legislación. Que se dotó en el año 2016 de una estrategia de regeneración, renovación y rehabilitación. Y que tiene una experiencia indudable, con más de 90 áreas de regeneración, 11 de ellas en marcha. Y con una inversión de más de 300 millones de euros para actuar en torno a cerca de 14.000 viviendas en Castilla y León. Y mantenemos esa política. Y la mantenemos también en las ayudas a la rehabilitación edificatoria. Esas subvenciones a las comunidades de propietarios y a los propietarios individuales que hemos promovido ante el Gobierno de España modificar el gran decreto para que la rehabilitación pueda ser también individual. Llega a estos pueblos, llega por lo tanto a las viviendas unifamiliares. Y que ahí estamos con una convocatoria en marcha ahora mismo de 1,75 millones de euros para eficiencia energética y sostenibilidad que está en proceso de resolución, buscando estándares passive house o que se aproximen a esos estándares a través de la modificación, la mejora de las envolventes térmicas, de las instalaciones de sistemas de calificación, producción de agua caliente, sanitaria y ventilación e intervención de las energías renovables y sustitución, por lo tanto, de combustibles fósiles por energías renovables. Sin duda, ningún importante avance en rehabilitación, en buscar esa compacidad urbana, esa mirada a lo ya construido, alejarnos de la mirada a la expansión desordenada al exterior y, desde luego, yo creo que estamos en un buen camino de concienciación y de transformación de los agentes de la construcción a estas nuevas tecnologías y a esta nueva filosofía de la construcción. Y decíamos que todo esto ha visto un impulso con la Conferencia de las Naciones Unidas de diciembre del 2020, pero es que, bueno, de 2020, perdón, no, de 2019, de hecho 2020, es que el tiempo pasa muy de prisa, fue dos meses, tres meses antes del inicio de la pandemia, en marzo de 2020. Por tanto, bueno, ahí vimos una oportunidad de concienciación, pero la pandemia al final ha generado, pues, otra nueva oportunidad. Ha generado una oportunidad a través de esos fondos de la Next Generation Europe, la nueva generación europea, ha puesto en marcha para tratar de paliar los efectos económicos que la pandemia está teniendo en todos los países europeos, en todo el mundo, pero también especialmente los países europeos, y por primera vez, pues, ha puesto en marcha una iniciativa tomando dinero a préstamo, que es la primera vez que Europa se financia en los mercados para entregar fondos económicos a los estados a fin de recuperar, transformar y hacernos más resilientes ante el futuro, ¿no? Eso pone una gran oportunidad también para el ámbito que estamos hablando, para la rehabilitación, porque, en definitiva, una de las componentes del Plan Europeo de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia es, precisamente, la implementación de una agenda urbana con las nuevas políticas de rehabilitación y de generación urbana. Y esas componentes se han traído, por supuesto, al Plan Español de Resiliencia, Transformación y Reconstrucción, y también al Plan de Castilla y León, que ya hemos presentado al Gobierno de España. Un plan que tiene unos objetivos claros, que es impulsar una agenda urbana española, la actividad de rehabilitación energética con una visión integral, cumplir los compromisos europeos y nacionales en materia de energía, en materia de clina, en materia de digitalización tan importante, y, por supuesto, algo muy relevante, que es la reactivación del sector de la construcción, del sector inmobiliario y del empleo que conlleva. En consecuencia, un plan ideal para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, para conseguir la transformación en la recuperación económica de Castilla y León y la recuperación de un sector tan atacado y tan mancillado ya con la crisis económica inmobiliaria que sufrimos los años pasados. Va a ser una oportunidad, porque en definitiva estamos hablando de un plan que prevé unas inversiones de 4.320 millones de euros en distintas líneas. Hay previstos en un programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales dotado de 2.420 millones de euros, que conlleva tres líneas. Un programa de actuaciones a nivel de barrio, un programa integral de rehabilitación de edificios, la creación de un entorno propicio para la actividad, más un marco fiscal y un marco de financiación. En segundo lugar, hay 300 millones previstos para un programa de rehabilitación energética de edificios. La intención del Ministerio es separar el plan de vivienda estatal en dos planes. El plan de vivienda, por un lado, que ya existe, y separar la rehabilitación en un plan específico de rehabilitación que, en colaboración con las comunidades autónomas, como viene siendo la ejecución de estos planes, porque somos quienes tenemos la competencia en materia de vivienda, va a suponer llevar a la subvención y llevar a las ayudas un importante mayor importe de capital público puesto para regenerar el mercado. Habrá también un programa de transición energética y reto demográfico dotado con 500 millones de euros y un programa de rehabilitación sostenible y digital en edificios públicos dotado con 1.080 millones de euros. Y luego hay el desarrollo de proyectos piloto a través de acciones locales de Jendor Bala Española con una dotación de 20 millones de euros. En total, 4.320 millones de euros de dinero europeo que va a tener que ser puesto en juego por el Gobierno de España en materia de rehabilitación, de regeneración y renovación urbanas. Que se une a otras reformas que tiene en marcha el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León. El Gobierno de España, implementar la agenda urbana española, implementar una estrategia para la rehabilitación energética del sector de la edificación en España, un plan de acción, una nueva ley de vivienda en la que se está trabajando, una ley de arquitectura y cambio del entorno construido, crear unas llamadas oficinas de rehabilitación o mejorar la financiación de esas actuaciones de rehabilitación, como hemos dicho. Unas reformas que también se están realizando en Castilla y León, donde estamos tramitando un anteproyecto de ley, de nueva ley de vivienda en Castilla y León, un anteproyecto de reforma de la normativa urbanística en Castilla y León, que por lo tanto todo ello, ese acervo normativo estratégico y desde luego de fomento de la actividad a través de los fondos europeos y de los fondos nacionales y autonómicos que venimos llevando a esta política, va a suponer verdaderamente un revulsivo para el sector de la rehabilitación. Y por eso, porque lo va a ser, necesitamos hacernos saber, necesitamos que los distintos agentes de la construcción se impliquen. Y para ello, por lo tanto, necesitamos ese tercer foro ITE de Castilla y León, un foro de carácter nacional que ha tenido incluso repercusión internacional y que no nos cabe duda, con el apoyo y ayuda del Instituto de la Construcción de Castilla y León y de todos los agentes implicados en esta iniciativa, va a ser un gran éxito y va a ser un elemento de transformación, de mejora de la economía de Castilla y León, de transformación de estructuras tan relevantes como es la edificación en Castilla y León a favor de un futuro sostenible y de un futuro comprometido contra el cambio climático y a favor de la calidad de vida de nuestra ciudad.